Ayer, como estaba previsto en horas de la tarde, en las instalaciones del Colegio Secundario Número 14, en realidad en el edificio de la Escuela Provincial Número 8, donde funciona en una de sus salas el Colegio Secundario con Orientación a Arte Número 45, se llevó a cabo la reunión entre padres, docentes y algunos alumnos. Esta reunión entre padres, docentes y alumnos, nace luego de que un grupo de alumnos, precisamente de 30 individuos aproximadamente del Colegio Secundario Número 45, intentara realizar la toma del edificio en reclamo de mejores edilicias y de infraestructura de servicios. Al llegar fuerzas policiales, puntualmente de la seccional primera de policía, algunos de los pibes desistieron e intentaron escapar, produciéndose destrozos en algunos sectores de la ampliación, pero hubo 10 demorados. El hecho ocurrió cerca de la hora 22, en el predio ubicado en el patio de la Escuela Primaria Número 8, con ingresos sobre Calle Roca, donde funciona el Colegio Secundario 45. Un grupo de alumnos, disconformes con la situación edilicia del establecimiento, decidieron realizar la toma del mismo hasta que se otorgue la solución definitiva a sus demandas, que ya había sido gestionada por la Comisión de Padres, el diputado Martín Sotomayor, Consejo Provincial de Educación y la Secretaría de Servicios Públicos del municipio local. Lo que en principio parecía ser una manifestación pacífica, tomó poco a poco un cariz más violento, ya que alertados por la presencia de efectivos policiales, intimándolos a deponer de su actitud, hubo algunos de los jóvenes que habían intentado escaparse, produciendo destrozos en vidrios y equipamientos del establecimiento. Hubo pintadas con aerosol, quemaron guirnaldas y rompieron puertas también. A raíz de esto, tuvo origen una persecución que terminó con la demora de 10 jóvenes de entre 13 y 15 años, que fueron restituidos luego, por supuesto, a sus progenitores. Cabe recordar que días antes habían surgido distintos reclamos que tomaron estado público referente a ciertas carencias mobiliarias y sistema de califacción. Incluso en una asamblea realizada en las últimas horas, alguno de los jóvenes postuló la idea de tomar el edificio, aunque no tuvo quórum. Los propulsores de esta iniciativa se mantuvieron firmes e intentaron dar rienda suelta a su reclamo. Nada justifica este tipo de acciones que tuvieron estos jóvenes que ahora, según lo dispuesto por padres, por alumnos y también por directivos y docentes, van a ver de qué manera encaminan la sanción que les corresponda. Esta situación, lo que es cierto, es que ha generado malestar en los padres de muchos alumnos, en las autoridades, en el pueblo en general, debido a que desde la municipalidad de Pico Truncado ya se habían comprometido a la contratación de una empresa para resolver las problemáticas denunciadas. Al terminar la reunión, dialogamos con la señora Norma Herrera, que esto nos comentaba. Da mucha pena. Da que pensar, ¿no es cierto? Decir qué tenemos en la juventud, qué nos está pasando, en qué fallamos los papás. Yo preguntaba ayer, y lo vuelvo a preguntar hoy, lo dije hace un rato en la radio del Pampa también. ¿Los papás no sabían que los chicos iban a hacer esto? Porque creo que tenemos que estar cerca de ellos, no dejarlos solos. Si era una tomada de escuela, lo más lógico hubiera sido que hubieran estado acompañados por sus padres. Ahora, ¿usted cree que hay algún sector que incita a los chicos a esto? Yo realmente no creo que sea una decisión genuina de decir, vamos a romper el lugar donde pasamos la mayor cantidad de horas luego de lo que es la casa, ¿no? Claro, pero viste que se hizo, se hizo. Yo no quiero pensar eso porque van todos los chicos buenos, malos, regulares, irregulares. Todos los chicos tienen sus problemas. Nadie es perfecto. Yo amo a todos los niños igual, enfermo, no enfermo, descapacitado, no descapacitado. Entonces vos pensás, ¿qué pasó? Uno insistió en esto y el escaparse. A mí lo que me dio impotencia es, cuando llega el directivo, se van. ¿Por qué se van? Si ellos no están haciendo nada malo, se tenían que haber quedado, de haberle dicho director o Luis o lo que sea, queremos tomar la escuela, queremos estar mejor, pero lo que hicieron fue estar peor, porque ahora atrasan todo. ¿Y ahora qué viene, digamos? ¿De qué manera se puede colaborar para que esto...? Que todos los papás estén juntos con el grupo, somos tres, mirá vos qué grande, son más de 300 alumnos, ¿eh? Y bueno, nosotros lo único que pedimos es la colaboración, la eficacia, el estar los papás, ¿me entendés? Porque en esto tenemos que estar todos juntos. Acerca del equipo de calefacción, ¿tienen la ciencia cierta si en esta semana van a comenzar las labores para el recambio del mismo? El señor Gómez nos dijo que el jueves, si Dios quiere, empiezan los trabajos, ¿sí? Queremos pensar y queremos creer en él, ¿no es cierto? Que las cosas se vayan haciendo, porque es cierto, hace mucho frío. Pero nada justifica esta... No, 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 por favor, no, no.